Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey, ya viene mi Dios, ya viene mi Rey Ya viene, ya viene mi Salvador, ya viene, ya viene mi Rey Es un pobre obrero nacido en Belén, su madre María, su padre José ya viene, ya viene mi Salvador, ya viene, ya viene mi Rey. Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey, ya viene mi Dios, ya viene mi Rey, ya viene, ya viene mi Salvador, ya viene, ya viene mi Rey. Él tiene unos ojos que hablan de amor, que hablan del Padre, que hablan de Dios, ya viene, ya viene mi salvador, ya viene, ya viene mi rey, murió en el madero lleno de dolor.